¿Por qué ver teatro? Ser actriz no es nada fácil Yo creo que es la ventana a los nuevos universos, a las nuevas videncias de la gente Uno puede llegar a interpretarse a sí mismo en cuanto a ser social ¿Por qué venir a ver teatro? Desde la puesta en ser así de lo que es de las damas Creo que es la forma también de volver a ser niños Porque hay que apoyar estos lenguajes, esta manera de contar este país Creo también que es una forma de vida en la cual todos tenemos cabida Porque la vida es lo que se pone en el escenario Yo creo que hay que ir a ver teatro porque es un deber para pasarla bueno Y pasando la buena también tocar fibras, tocarse, ver los otros puntos de vista que un país como este nos da Esto es para el ser humano que tiene que despertar el poeta que cada uno tiene sentado en su corazón Apoyen el arte del mismo modo en el sentido contrario Yo también pienso lo mismo A ver teatro Festival de surcolombiano de teatro en blanco y negro Segunda versión nacional e internacional Del 4 al 11 de noviembre Nos esperamos ¡Al caramba! ¡Anímese! ¡Venga! ¡Al caramba! ¡Venga! Es más, vamos a estrenar ¡Venga que eso está buenísimo! Vamos a estrenar esta próxima creación colectiva Allí les daremos el nombre Aún no lo tenemos Tenemos los locos que ejecutan ¡Ellos! ¡Locos! ¡Hijos! ¡Hijos! Nos vemos, ¿verdad? Nos vemos Brazo y corazón abierto Pégase la ruedita a verte Antes del telón Hágale Acá lo esperamos ¿Hijos! 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 ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Hijos!